Hola, soy Karen del Club de las Dallias. Elegimos ese nombre porque es una flor representativa de México. En el Club de las Dallias ahora somos 14 de 15 jugadoras, así que si alguien por ahí está buscando club Vengan a las Dallias, tenemos una puesta disponible. Nosotras compartíamos ideas, hacíamos comentarios acerca de las nuevas decoraciones. Para el club elegimos la insignia de la rosa porque esa insignia era lo más parecido a una flor que había disponible. En el club tenemos un presidente y dos oficiales. Yo soy un oficial y mi presidenta es Lorena. Ella no es así como presidenta de yo aquí se hace lo que yo digo. Nos deja participar a todos en cuanto a las decisiones del club. Yo como oficial le ayudo a mi presidente a mantener todo en orden. Si queremos ponernos de acuerdo para las competencias, para la hora del café, pues entre todas nos ayudamos. Somos como familia. Me encanta que en mi club somos honestas con nosotras mismas, que no nada más es acerca del juego, sino que también es acerca de nosotros. Nosotros prácticamente hablamos de todo. Nos decimos que somos unas cotorras porque hay veces que hay tanta conversación que una tiene que estar, ay, ¿dónde quedó? La competencia de club favorita está un poco peleado porque hay unas que nos encanta el tic-tac, buscar objetos, y pues a mí me encanta, soy rapidísima. Y hay otras que les gusta más buscar diferencias, no por cierta técnica, pero porque les gusta. Se sienten que está más relajado, que no es tanta presión de tiempo. Entonces hay veces que tenemos esta diferencia de que, oigan, es competencia de tic-tac. Ah, sí, sí, sí. Una competencia que tuvimos demasiado dura contra los rusos. Era un equipo ruso. Era, ellos ganaban, subían, nosotros subíamos, y para esto hicimos una estrategia, y al final jugamos así como locas, y fue una fiesta. El llegar a Sherlock en el Club de las Dalias, al inicio era un sí. Pero ahora como tenemos un estilo de juego relajado, hacemos lo posible de llegar lo más alto que se pueda. Siempre nuestro principal objetivo es obtener la bebida. He tenido la oportunidad de jugar Misterios del Club, esta nueva función, la cual me encantó, porque ahora es un modo cooperativo. Involucra más a los miembros del club. Y en este, pues, se junta, ¿no? Está genial. Las recompensas del Misterios del Club están... La primera vez que jugué Jun's Journey fue a finales del 2019, y me encantó. Tiene unas gráficas increíbles, todo está muy bonito, muy bien diseñado. Un aplauso para todos los diseñadores. Los amo. La historia del juego me capturó. La historia de Jun, y cómo, pues, es una detective, y cómo se van involucrando los demás personajes. Tienes la oportunidad de personalizar tu propia isla, entonces es algo que te cautiva, ¿no? Que quieres seguir jugando, y están muy lindas todas las gráficas. Mi aspecto favorito es que hay infinidad de decoraciones, de infinidad de sets. Me encanta esta emoción de estar así contra los segundos, y tú de, sí, sí puedo. Me encanta la adrenalina. Entonces, Arrasa el Tablero para mí es un reto, y lo juego con emoción. El mensaje que les quiero dar a mis compañeras de las Dalias es que las amo, chicas. Las quiero mucho. Son todo para mí. Son mi familia. Y decirles que estoy en Berlín.